En el presente amenazada, se ha perdido el respeto a la división de poderes en serio, se está procediendo a tomar decisiones que tienen poco que ver, por eso yo hablo de que me dan la oportunidad de responder a una arremetida cosa que no hemos hecho nunca. Si parte de lo que dice el defecto de que la gente no ha tenido en cuenta lo que pasaba, es que no nos sentíamos obligados a militar en favor de la Constitución, más allá del grupo político al que se pertenecía. Nos parecía que se había creado un consenso para que cada uno pudiera pensar, debatir sus ideas, exponerlas, para que avanzara lo que avanzó el pluralismo, la modernización, etc. Pero no hemos hecho nunca una militancia pro-constitucional. Y ahora estamos viendo que es necesario hacer una defensa de la Constitución y de sus posibles y necesarias reformas que exigen consenso como los que hubo hace 45 años. Y ahora el ataque contra la Constitución es despiadado e irracional, porque no ofrecen una respuesta alternativa. Y hay mucha confusión, cada vez más, cada vez más confusión. Hoy, anoche o antes de anoche, uno de estos múltiples debates en el que se confundía una propuesta del Partido Socialista, al que pertenezco, que todavía está en su congreso, en su último congreso, de federalización. Es decir, hacer del Senado una Cámara Federal. En realidad, nuestro sistema es federal. La autonomía, el sistema autonómico es federal. Se está rompiendo la federalización. En parte se está rompiendo, porque ahora hay cada vez más pulsión hacia la bilateralidad de algunas de las partes sin tener en cuenta el conjunto. Pero es que en el ómnibus se han bajado dos pasajeros. Hay que modificar ahora esto en una negociación que no sé dónde se va a hacer, pero que no será delante de la presidenta del Congreso ni del presidente del Senado. No me parece tolerable. No me parece aceptable. Y digo eso en la posición de miembro de un partido que construyó la Constitución y que creó el espacio postconstitucional de libertades, de pluralismo, de democracia y de división de poderes. Por lo tanto, no voy a aceptar, en la medida en que pueda, que se ataca a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial. En la medida en que pueda. Lo defenderé aquí y en todos los foros donde haya que defenderlo. En todos. Si me sacan del escenario nacional, que me da vergüenza decirlo, que son las Cortes Generales, pues pasaría a otro escenario. ¿Saben que esto que tenemos ahí en Suiza, dicen que de un señor experto en conflicto? En conflicto no es experto, ya se lo garantizo. Yo he seguido el proceso de paz de Colombia durante todo el tiempo que ha durado, que no solo ha sido en el periodo de Santos de los diez años, no. Desde Belisario Betancur, desde el año 83, todos los procesos de paz. Ese señor nunca ha estado en eso. Nunca. Cuando digo nunca es, nunca. Ni siquiera es el de verdad. Es el tapado de la negociación. Detrás del tapado hay unos que no están destapados todavía y que se despantarán. Pero da igual, aunque lo fuera. Es que de verdad me parece una pérdida de madurez, de democracia plena, que habíamos conseguido a través de un largo esfuerzo y de un gran ejercicio. ¿Por qué razón? Pero ¿cómo es posible que se derivan nuestros problemas, los que haya, con una intermediación de un señor, me parece absolutamente respetable, pero de lo cualificación para esto no tiene ni cualificación profesional ni cualificación democrática? Ninguna de las dos. Por tanto, no es posible que admitamos estas cosas y que las admitamos en silencio. Es que tú estás en la misma posición que la derecha. ¿De qué derecha? Si me da igual, si puedo estar en la posición de la derecha, pero ¿de qué derecha? La que no facilita la renovación del Consejo del Poder Judicial no. Por favor, seamos sensatos y además, que soy muy viejo ya, no quiero convertirme en un viejo gruñón, que no pienso más que en el futuro, no en el pasado, el pasado ya pasó. Por favor, modifiquemos la Constitución, reformémosla. ¿Por qué? Porque ya en el año 96, antes de que se hablara de esto, oí hablar de la Constitución de la sociedad de interaneo, de la red, en las universidades en torno al Silicon Valley, de la nueva Constitución que necesitamos en la sociedad de la red. Si ahora pensamos, Edu, si ahora pensamos en el último de las noticias que siempre nos apasiona en la inteligencia artificial, si pensamos en algunas de las cosas que tenemos que reformar, y nos va a costar mucho trabajo encontrar la respuesta. Aquí hay una industria en el mundo que es la industria de los Big Data y los Big Data es la historia de todos ustedes, desde que nace hasta que se muere. Es una propiedad irrenunciable que es la suya y renunciamos cada día sin mirar a lo que estamos renunciando. Bueno, esa materia prima que es la materia prima de las grandes corporaciones con el mayor y más potente negocio del mundo que además juega con nuestra vida y con nuestra intimidad, esa industria es gratis. El que quiere sacar petróleo tiene que hacer contratos para la extracción de petróleo, tiene que pagar no sé cuánto de regalías, de no sé qué, pero el que quiere utilizar los Big Data lo hace gratis y sin el permiso por lo menos del MIA. Y usan los datos. Seemos propietarios de nuestros datos personales alguna vez. De verdad nos tenemos que replantear o no el derecho a la privacidad que tanto hemos defendido, incluso el derecho a la propiedad intelectual. Eso es compatible con la inteligencia artificial o habrá que intentar avanzar en una regulación que hay que constitucionalizar. Eso me parece que lo pienso ahora, no. Yo ya hice un informe sobre eso hace años, pero da igual. Ahora lo pienso. Es urgente y hay que ganar el futuro. Es que ahora hemos perdido el derecho a la intimidad completamente. si uno se acerca aunque sea localmente a algo que le interesa ver, al día siguiente tiene su teléfono lleno de ofertas de lo que hay en ese lugar en el que estaba viendo no sé qué, sin decírselo a nadie. Este parece interesado por esto. Por tanto, por favor, en los elementos esenciales en los que tengo una alta preocupación y no le he hablado de la ley de amnistía, se ha tratado de cualquier manera. Ahora, esto no es una amnistía, es una autoamnistía y además la regula y la decide el que se amnistía a sí mismo. Y eso a mí no me parece aceptable. Podemos discutir como me pasa con Tomás de la Cuadra, si la Constitución admite o no la amnistía. Yo estoy con los que creen que no lo admiten, pero no por la teoría jurídica, que en eso pues hay una división y no sé qué, no sólo por la teoría jurídica. Cuando estábamos en la Comisión Constitucional, conviene que eso se pueda saber, llegaron muchas enmiendas y llegaron dos enmiendas, una de Morodo y del grupo de Eterno Galván y otra de un diputado de CD, intentando introducir en el debate de la ponencia la amnistía. Pero además de la amnistía proponía la prohibición de los indultos generales. Se acogió la prohibición de los indultos generales, no se aceptó incluir la amnistía en el debate de la ponencia, se rechazó, no, no, no se rechazó, no se aceptó. Pero lo que no prohíbe la Constitución puede hacerlo el Parlamento del Parlamento, no siempre, pero ese es mi criterio, perder el tiempo en eso, por mi parte, por los juristas no, los juristas hacen bien en eso, yo digo como parte de aquel Parlamento constituyente y de la Comisión Constitucional, sé lo que pasó y lo que pasó es que se presentó la enmienda y se presentó acompañada de la prohibición de los indultos generales y no se hizo lo que decía el único presidente indígena que ha habido en América Latina en México, es decir, para los amigos justicia y gracias, para los enemigos la ley, era una buena manera de dirimir, por tanto, eso se puede interpretar como se quiera, ahora, la voluntad de la Comisión Constitucional es que no se aceptara y por eso no pasó a la ponencia que ni siquiera la discutió, pero se puede discutir que cabe, sí, no lo planteo en ese plano, políticamente, políticamente no me parece aceptable, políticamente desiguala a los ciudadanos españoles sobre el territorio y políticamente ha influido en cambiar algunas leyes de manera antes ya de esto, incluso con los indultos con los que estuve de acuerdo, pero ahora con la amnistía que seguirán siendo delitos para los demás pero que se borrarán para los amnistiados, no, esto no es posible constitucionalmente, esto no es posible aceptarlo políticamente, no es posible, me duele decirlo, pues estoy haciendo una crítica del gobierno de mi partido, de los otros no, de los otros no, los dos hacen lo que quieren, es que es muy fácil gobernar desde la izquierda del PSOE, la llamada izquierda del PSOE es facilísimo, es meterse en el camarote de los hermanos Mars, es decir, yo quiero dos huevos duros más, ya está, y los otros dicen, no, 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 a mí si no hay autodeterminación conmigo no cuente, si estamos discutiendo la amnistía, que es el olvido de lo que usted ha hecho, además de olvidarlo, yo no le pido que cambie de idea, lo que pido es que acepte las reglas de juego, pero si además me amenaza con que además lo va a volver a hacer, ¿qué sentido tiene? No ya el indulto que tenía esa, sino la amnistía, todavía los ciudadanos españoles no saben diferenciar, no saben diferenciar entre amnistía e indulto, cuando digo que no saben, no saben, ni se preocupan de eso, hay demasiadas preocupaciones diarias, y no se preocupan de que los fundamentos de la convivencia están por debajo de la línea de flotación, no se ven, muchas veces lo he explicado así, son como los cimientos de un edificio, ¿cuándo se notan? Cuando el edificio se veía debajo sin que uno se haya dado cuenta de que los cimientos se han roto, se han desgastado, entonces uno dice, pero aquí ¿qué ha pasado? lo que ha pasado es que se estaban corroyendo los cimientos de la convivencia, eso que como no se ve cada día no se le da importancia, por lo tanto, comprenderán que esté preocupado y que mi cabeza esté en el presente con estos líos y en el futuro porque hace falta varias reformas constitucionales serias, algunas las estoy apuntando, sé, y acabar con las confusiones, desde aquí, cualquier tipo, la gente quiere constitucionalizar todo en el siguiente sentido de la constitución, habla del derecho a la vivienda y enseguida hay intérpretes de la constitución que dicen, eso quiere decir que hay que darle vivienda a todo el mundo como una obligación de los poderes públicos, es una política, la política de vivienda, obligación de educación universal, sí, lo otro, es una aspiración, hay muchos programas políticos que pueden llegar a conquistar el gobierno porque hay una buena política de vivienda, pero son programas políticos, no son derechos constitucionalmente exigibles porque para eso tiene que haber un responsable que lo asuma, todo esto es que vivimos en un mundo de confusión, no me preocupa que la confusión esté, también me preocupa en la calle, me preocupa que la confusión esté en el Congreso de los Diputados, ¿cómo es posible que no se diferencien esas cosas? ¿Cómo es posible que estemos en este nivel de debate? Tampoco de apuro de error, por eso digo yo, me rebelaré contra todos los ómnibus que se vayan presentando, manteniéndonos en una situación de emergencia indefinidamente, ¿hasta cuándo las situaciones de emergencia? ¿Hay correcciones que hacer? si hay juristas aquí con mejor cabeza que yo, que cumplan exactamente las mismas condiciones de garantía, de garantías, las mismas condiciones de informes previos, etc., las proposiciones de ley que nos lo hacen. Gracias. 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 Gracias.